Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la segunda parte de consejos que podemos hacer, pero consejos importantes, a la hora de entrenar cada grupo muscular. Dos o tres detalles, uno, de cada grupo muscular en los que podáis obtenerlo en cuenta para mejorar esa sensación de trabajo en esa zona. Volvemos a contar con nuestro amigo Jesús. Bueno, lo primero que os quería comentar es cuando hagamos espalda, hacemos un remo con barra, ¿dónde nos llevamos la barra normalmente? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cuál está mejor hecha? ¿Cuál está peor hecha? Entonces, Jesús, vamos a hacer la pregunta más gráfica. Entonces, ¿llevando la barra acerca del ombligo? Muy bien. ¿O la llevamos más acerca del pecho todavía? Más arriba. Perfecto, vale. Bien, lo que os quería decir principalmente no es dónde llevamos la barra, sino dónde está colocado el tronco, perdón, el codo respecto al tronco. Si está más pegado, ahí, vale, lo llevaremos lógicamente la barra más cerca del ombligo, ¿vale? Cogeremos un agarre más estrecho. Ahora, si lo llevamos la barra, cogemos el agarre más ancho y la llevamos separando el codo del tronco, también está bien hecho. Pero, en vez de trabajar el dorsal como estábamos trabajando anteriormente, lo que vamos a trabajar, sobre todo, si os fijáis, es un movimiento en el que está subiendo los hombros, bajándolo, está haciendo un movimiento más escapular. Por lo tanto, toda la zona de la parte alta de la espalda la estamos trabajando en mayor medida cuando separamos el codo del tronco y trabajaremos más el dorsal. Vamos a cambiar, Jesús, con un agarre más estrecho, llevando el codo más bien hacia los costados, trabajaremos más el dorsal, olvidándonos un poco de esa retracción escapular y centrándonos en acercar el codo al tronco. Incluso, mueve menos los hombros, es el movimiento más corto todavía, acercando el codo al tronco se acabó la historia. Muy bien. Ahí vamos a trabajar en mayor medida el dorsal, en menor medida la parte central de la espalda, la parte alta. ¿Vale? Entonces, según lo que queráis trabajar, si es el dorsal, hacerlo de esa manera, acercar el codo al tronco, los codos pegados, y si lo que queréis trabajar es la parte alta de la espalda, pues un agarre más ancho, no hace falta tampoco llevarlo tan arriba, si un poquito más abajo, eso es que nunca formemos 90 grados el brazo con el tronco, un poquito menos, y a partir de ahí trabajaremos más, habrá una mayor retracción escapular y trabajaremos más esta zona de la parte alta de la espalda. A la hora de hacer pecho, os quería preguntar una cosa, ¿es necesario bajar la barra en un press de banca hasta abajo del todo? ¿Vale para todo el mundo? Vamos a ver, si Jesús está aquí y está haciendo este movimiento, ¿realmente está bien hecho? Mirad, fijaros que no todo el mundo tiene la misma flexibilidad, fijaros que hay gente que tiene el antebrazo más largo, si Jesús, perdón, permíteme, deja la barra ahí, si Jesús tuviera un antebrazo mucho más largo, tendría la barra aquí, y al bajar le obligaría a llevar ese codo mucho más abajo, por lo tanto el estiramiento sería mayor. Si Jesús fuera menos flexible de lo que es, quizá a lo mejor llegar aquí le molestaría, y si tuviera esa caja torácica más hundida, tendría que hacer más movimiento que otra persona que tuviera la caja torácica más ancha, por lo tanto, no todo el mundo tiene que tocar la barra en el pecho para hacer el movimiento, puede ser incómodo y evitar eso. Entonces, ¿de qué depende? Como os acabo de decir, de la longitud del antebrazo, de la elasticidad, de la amplitud de esa caja torácica, de la flexibilidad, ¿vale? Entonces, lo normal es que se llegue, por supuesto, a tocar la caja torácica, pero si hay alguien que no llegue, tampoco es que esté mal hecho, acordaros de eso. ¿Vamos allá? A la hora de hacer fondos, realmente, si tenemos un agarre como este, permíteme Jesús, que es más bien en V, aquí está más pegado a su cuerpo y aquí más alejado, ¿cómo lo tenemos que coger para hacer fondos para pecho? De esta manera, como está el colocado o al revés. Fijaros si él se coloca aquí y este hierro está para afuera, cuando él ponga la mano, lo normal es que le permita una rotación externa de ese codo para afuera, ¿vale? Que es lo que nos interesa para trabajar mejor el pecho. Entonces, cuando, si tenéis esta posición en esta máquina, intentad que la posición de las manos, para hacerlo, sea esta, ¿de acuerdo? Un agarre un poquito más ancho, lo vamos a coger más abierto posible y desde aquí haremos el movimiento. Entonces, lógicamente, el codo se nos va a abrir. Fijaros qué pasaría si lo hiciéramos al revés. Date la vuelta, Jesús. Y ahora, haz como si cerrase ahora, ¿vale? Ahí, sí. Ahí. Si os dais cuenta, el codo tiende a cerrarse un poquito más porque la mano tiende a estar un poquito ladeada y el codo estar alineado con esto. Entonces, trabajaríamos de esta manera más eficientemente el tríceps respecto al pecho. Para hombro, vamos a preguntarnos una cosa. ¿Cómo podemos mejorar el ejercicio del pájaro con mancuernas sentado? Normalmente, cuando lo hacemos, el problema que tenemos es que la espalda está excesivamente elevada. Nos interesaría que estuviera casi paralela al suelo. Fijaros dónde están las rodillas, dónde está la cadera. Él no puede meterse más abajo. Es imposible. Seguirá siendo, estando elevado el hombro respecto a la cadera. Soluciones. Vamos, os propongo dos. La primera de todas. Mira, Jesús, colócate aquí. Que se vea bien. Siéntate en el filito del banco, justo en el filo. Ahora fijaros que la cadera queda mucho más elevada o un poquito más elevada respecto a las rodillas. Por lo tanto, él se va a poder inclinar mucho más, quedando, no del todo, pero casi, casi más paralelo y poder hacer este movimiento. Perfecto. Otra opción también que tenemos para que esa espalda esté más recta sería colocarnos al revés, pero apoyando el pecho en el filo del banco. La cadera la elevamos para que esté recta, paralela al suelo y desde ahí hacemos el movimiento. Entonces, tenemos aquí un pájaro con apoyo, más sencillo que un pájaro libre, pero donde la espalda está totalmente paralela al suelo y podemos hacer el movimiento mucho más efectivamente. Para bíceps vamos a trabajar ahora un ejercicio que involucre más la cabeza corta del bíceps. Entonces, para ello elegimos el cool squat. El codo, si os fijáis, está adelantado respecto al tronco. La cabeza corta va a involucrarse más. Entonces, cuando lo hagáis, intentar que el punto de apoyo no sea solo el codo, como lo está haciendo él. Si solo trabajamos apoyándonos el codo, seguramente el hombro también va a influir y toda la espalda, porque con ella vamos a tirar hacia arriba y hacia abajo cuando subamos. Entonces, para aislar el resto del cuerpo y solo trabajar los bíceps, lo que vamos a intentar apoyar es el codo más adelante. Entonces, el punto principal de apoyo ya no va a ser el codo, sino el brazo entero, el tríceps. La parte del tríceps. Y desde ahí vamos a dejar los hombros quietos y el movimiento lo vamos a hacer de esta manera, pero aislando más el bíceps. Correcto. Vale. Otro detalle también muy importante. ¿Hasta dónde debemos de bajar? Si os fijáis, el bíceps ahora mismo está estirado. Todavía podríamos estirarlo un poquito más, quizá. Pero eso es a nivel articular. A nivel muscular ya hemos llegado hasta aquí. Pues vamos a desde aquí volver a subir. Si estiramos más, correcto, subimos y bajamos. Si estiramos más, lo que vamos a producir es una pequeña lesión, porque ya va a ser el tendón el que trabaje mucho más. Lógicamente, eso puede producir alguna pequeña rotura indeseable. Entonces, siempre que estiremos el bíceps, en ese punto volvemos a subir otra vez. De acuerdo. Correcto. Acordaros, entonces, de apoyar bien el tríceps, de que ese hombro no se mueva y que la espalda esté ahí como un mero apoyo, nada más. ¿No os ha pasado a la hora de hacer un press francés que os molestan en demasiada los codos y os impida hacer el movimiento completo? Vale. Yo os recomendaría dos detalles para esto. Lo primero de todo, no lo hagáis como primer ejercicio de tríceps, porque, lógicamente, los tendones, articulaciones, están más fríos. Si lo dejáis como segundo ejercicio, ya está más caliente y es posible que os duele menos. Entonces, dejadlo siempre, primero, intentar elegir o hacer un movimiento de polea, que sea polea alta, polea baja, pero sobre todo polea alta, para que ese tendón, esa articulación caliente bien y, posteriormente, os venís aquí a un peso libre para hacer este movimiento, que ya os va a ayudar a molestar menos. Vale. Otro detalle también importante a tener en cuenta... A ver, Jesús, ¿me dejas? En vez de hacerlo así, lo que vamos a hacer va a ser subir un poquito, ¿vale? Ahí, para evitar esa tensión en el codo. Entonces, lógicamente, el codo está más desplazado del tronco, trabajamos más la cabeza larga del tríceps y vamos a llevar la barra, no a la frente, sino un poquito detrás. Ahí y desde ahí subimos arriba. ¿De acuerdo? De esta manera, evitamos tanta tensión en el podo y, seguramente, ese dolor que teníais se os va a aliviar bastante. Este consejo que os voy a dar ahora ya lo hemos dado en otros vídeos, pero me parece que es bastante importante y bastante interesante para tener en cuenta. Es hasta dónde bajo yo en la prensa o hasta dónde debo de bajar en la prensa. Fijaros en que yo bajo y llega un punto, sigue bajando, bajando, bajando. Ahora llega un punto que la cadera se empieza a mover. Ya no está el culo ahí bien pegado, ya no estamos pegados al asiento. Entonces, siempre acordaros de que para hacer este movimiento la cadera, el culo, debe estar pegado, totalmente pegado al banco. Cuando estemos bajando más de la cuenta y se empiece, lo notes tú, que se empieza a despegar, es que estamos bajando demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, el rango de movimiento, que sea el más completo posible, siempre y cuando la cadera esté totalmente pegada en el banco. Bueno, y un último consejo que os quería dar para trabajar los, en este caso, los femorales, los criotibiales, es que realmente no los dejéis siempre para el final del cuádrices cuando realmente estéis hechos polvo. Si ya lleváis un tiempo entrenando y dais muy duro al entrenamiento del cuádrices, muchas veces nos conformamos con un ejercicio a una intensidad muy flojita para terminar de rematar el femoral. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Dos opciones. Primera, empezar a trabajar, antes del cuádrices, trabajar el femoral. Os resultará a lo mejor raro lo que estoy diciendo, pero es súper efectivo y veréis como ya una vez que tengáis la sangre en los criotibiales, es muy fácil llevarla al cuádrices y vais a congestionar de una manera diferente ese cuádrices. Otra opción también que tenéis es trabajar los criotibiales un día diferente al cuádrices. Dejar dos, tres días de descanso y posteriormente trabajáis los criotibiales con otro grupo muscular tampoco excesivamente grande como pueden ser los hombros o los brazos. Bueno, pues con estos detalles, estos consejos, ya nos despedimos de este vídeo. Espero que os sirvan, que os puedan ayudar y bueno, dar las gracias a Jesús también por haber hecho de modelo y espero veros en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal!